Para este 10 de marzo, sábado a las 7 de la noche, está previsto una reunión en el Parque de las Mercedes, todos los voluntarios de la Cruz Roja, para capacitar en los siguientes temas a la comunidad arenillense. La presidenta de la Junta Cantonal Cruz Roja Arenillas nos entrega mayores detalles al respecto. Resulta que la Cruz Roja, como ustedes saben, el servicio a la comunidad y tratar de prevenir las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos en adolescentes, pues se ha creado una campaña que se titula Conmigo con Condón, entonces se va a hablar de diferentes temas. Nuestros voluntarios están capacitados para dar esta charla y se va a realizar el día de mañana, sábado, en el Parque de las Mercedes, a partir de las 8 de la noche, pero nosotros vamos a estar ahí desde las 7 para poner nuestra carpa, hacer nuestra instalación y luego pues seguir con la charla que será dictada por nuestros voluntarios. ¿Para quiénes está dirigido, doctora? Para todo el público en general, pero básicamente pues el enfoque es más a la juventud, porque como usted sabe, las enfermedades de transmisión sexual, en especial el VIH y todo esto, pues lo podemos evitar utilizando el preservativo. Y pues Cruz Roja está enfocado en esto, en los jóvenes, en los adultos, y dar estos temas relacionados con la prevención en su salud. ¿El objetivo es concientizar? Claro, concientizar a la población, a la juventud. Poder justamente planificar. Una consulta, ¿por qué decidieron el fin de semana? Para que puedan acudir la mayoría de la comunidad y aprovechar de estas charlas que son dictadas por gente capacitada para ello. Así es. Sí, como usted sabe, pues en horario regular de lunes a viernes la mayoría de personas trabaja, entonces debíamos coordinar en un lugar donde exista mayor afluencia de gente, pues al parque de las Mercedes siempre van padres de familia con sus niños, jóvenes. Entonces ese es el objetivo de llegar a la comunidad con el tema. ¿Qué le diríamos a los televidentes? ¿Por qué asistir a esta conferencia? Asistir porque los temas son interesantes, más que nada interesantes, y a los jóvenes en especial para que escuchen ciertas prevenciones, se les va a entregar unos trípticos con temas relacionados con las enfermedades, porque a veces uno en una charla no es que le presta mucha atención, pero si usted le entrega a los jóvenes un folletito, ellos puede que en algún momento lo lean, ¿no? Para prevenir. Especifico. Sí, especificado cada una de las enfermedades y sobre todo su prevención. Una vez más extendemos la invitación entonces para esta campaña. Muchas gracias a nuestro canal Arena TV, nuestra compañera voluntaria también, Joanita, por la oportunidad de entrevistarme y también invitar a la comunidad para que se desita en el parque y sepa sobre los temas que se van a tratar, que son el uso del preservativo, enfermedades de transmisión sexual y cómo prevenirlas también. La doctora Nathalie Cervantes extiende la invitación a todos los arenillenses para este sábado a partir de las 8 de la noche a capacitarse padres, jóvenes y todo el público en general. Con Tomás de Jorge Guzmán, Joana Ágreda, Arena Noticias.